¡Hey! ¿Qué tal amigos? Soy Enrique Full y hoy traigo aquí una pequeña noticia mala, ¿no? Para la gente de PS3 Porque a partir de la 6 del jueves, de la tarde, ¿vale? El día de hoy, el mantenimiento del PSN va a estar sobre las 1, por ahí más o menos, que dicen que la van a quitar De la madrugada del viernes, ¿vale? Entonces, yo lo que recomiendo es que, como la última vez que siempre ponen los mantenimientos Es entrar primero a las 5 y media o así, ¿vale? O C-4 Y entrar a jugar PCN, ¿vale? Porque cuando entre en mantenimiento no vais a poder entrar luego, ¿vale? Entonces no vais a poder jugar ni nada Yo lo que recomiendo es eso, ¿vale? Este comunicado ha sido por Sony, ¿vale? En la página oficial venía ya Y nada, una mala noticia, ¿no? No sé por qué lo habrán hecho No sé por qué, ya me enteraré Y haré una noticia, Waru Y nada más, esto ha sido todo y hasta la próxima Adiós